La Secretaría de Equidad de Género y en conmemoración por el Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres, realizó la cuarta entrega de la medalla al mérito Débora Arango. Este año la convocatoria tuvo una respuesta de 61 postuladas para cinco categorías, social, económica, deportiva, cultural, académica, científica y un reconocimiento especial a las funcionarias públicas con el mérito Funcionaria de Oro. El acto principal fue presentado en la institución educativa Fernando González, Patrimonio Histórico Nacional. Contó con la participación numerosa de varios sectores de la población de Envigado, quienes evidenciaron la importancia de garantizar mayores espacios de participación y el reconocimiento de la mujer envigadeña como una verdadera lideresa del desarrollo municipal. Para mí es muy importante recibir ese premio de parte de la alcaldía de Envigado. Para mí es un orgullo ser parte de este municipio, ser parte de esta comunidad más bonita y poder darle un poquito de ejemplo a esas niñas que están empezando a hacer algo diferente que en la cultura colombiana dan cosas como la mía, como el biciclón, que no es común. A Selvín también que se den cuenta que lo pueden hacer muy bien, pueden luchar, pueden ser triunfadores, pueden ser ganadores de las mejores. Entonces es para eso, para que sigan adelante, pensando y soñando muy en grande, pueden ser las mejores siempre. El jurado estuvo integrado por profesionales con gran trayectoria en el trabajo por la equidad, quienes de manera imparcial escogieron a cinco envigadeñas que por su perfil, vocación social y en procura de la defensa de los derechos de las mujeres, fueron merecedoras de tan importante distinción. Es sumamente importante para la administración del ligado esta ceremonia, esta cuarta entrega de la medalla al mérito Débora Arandos, donde se resaltan las mujeres valiosas de nuestro municipio. Para la administración municipal es primordial reconocer el trabajo de las mujeres, además destacarlas, presentándolas como verdaderos ejemplos de superación y liderazgo, un propósito que busca hacer de envigado una oportunidad para todos. Son oficios más dignos.